Esta vez nos acompaña Pato Bustamante, integrante de ARTAS, un espacio que ahora ya nos va a contar en qué momento surge y cuál fue el contexto, promotoras contra la violencia de género. ¿Cómo estás Pato? Muchas gracias. No, muchas gracias por el espacio. Es lindo poder participar y ser parte de estos espacios para discutir algunas problemáticas que atañen a la cuestión de género en la provincia. Y bueno, como te comentaba, como les comentaba, nosotros somos ARTAS, jóvenes en emergencia, pertenecemos a la campaña nacional por la declaración de la emergencia nacional contra la violencia hacia la mujer. Y surgimos en la Facultad de Humanidades específicamente porque muchas compañeras jóvenes empezaron a denunciar situaciones de violencia con compañeros y también con docentes. Entonces, al visibilizarse todo eso dentro de la Facultad, creíamos que teníamos que tener una herramienta para poder discutir y organizarnos como mujeres, mujeres estudiantes dentro de la Facultad. Y después, en un momento donde la pandemia se puso muy cruda y las situaciones de violencia aumentaron en los lugares, en las casas específicamente, porque imagínate... El aislamiento, la situación de encierro, de hecho, dejó una serie de números y de datos que reflejaron, ¿no? Especialmente nuestra provincia, ¿no? Exacto. Especialmente nuestra provincia y ese aislamiento generó mucha más violencia y las mujeres no podíamos salir. Entonces, nada, se desataron muchas situaciones de violencia y nosotras queríamos estar como para acompañar a las mujeres. Y después también, durante ese tiempo, se negó mucho el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, porque por ahí iban a buscar un anticonceptivo o algo en la salita y le decían, estamos en pandemia, vuelve otro día, tienes que hacer un estudio. O sea, se fue relegando muchos derechos de las mujeres en esa situación de aislamiento. Entonces, nosotras, como para garantizar los derechos, denunciar, hacer contactos, redes, porque también trabajamos con profesionales, con otras instituciones, no es que estamos solas, sino que somos un montón de instituciones, agrupaciones, colectivas, sindicatos que acompañan. Y cuando tenemos alguna dificultad o alguien que necesita atención, por ejemplo, la multisectorial de mujeres a las que pertenecen. ¿Tienen dónde buscar un asesoramiento? ¿Tenemos dónde asistencia? Sí. Contándote un poco que somos muy jóvenes, la mayoría tenemos entre 17 y 28 años, entonces por ahí, algunos están en el secundario, otros están en la universidad, otros son profesionales, pero con la característica que somos jóvenes y tratamos de ver las problemáticas de la juventud. Claro que eso también está bueno, ¿no? Porque por ahí dentro de la violencia siempre decimos es transversal y en esa transversalidad va atravesando precisamente distintas esferas sociales y en este caso también distintas edades, ¿no? Punto seguro, también me interesa hablar de eso que surge a partir de un contexto de aislamiento, de mucha violencia, como bien lo decías, y también, ¿no? Brindar espacios a las mujeres para poder pedir ayuda. Bien, punto seguro surge sí específicamente en el 2019, el año pasado, nosotros, a mí como que me emociona y me pone re mal, todavía me ha costado muchísimo hablar, porque capaz porque nos atraviesa, porque la discusión de la violencia de género en octubre, septiembre del año pasado, se llevó a todos los hogares, a todos los contextos, a todas las instancias. Nosotros hicimos talleres con colectiveros de una empresa de transporte de Jujuy, imagínense lo que es charlar con 40 hombres sentados de perspectiva de género, violencia de género, ella era muy fuerte y ellos nos contaban, o sea, como un relato propio, cómo habían vivenciado eso ellos, y decían, no, yo le digo a mi hija que no salga, yo la voy a buscar, ya no puede salir, me da miedo, todo eso, o sea, como a todos nos atravesó y entonces lo llevamos a diferentes instancias de la vida a discutir. Y punto seguro surge en ese momento porque en Palpalá, muchos locales comerciales, después de el femicidio y cómo se encuentra Yara Rueda, pensemos que Yara Rueda iba a buscar la tarea, a no más de 5 cuadras, 6 cuadras de su casa, pensemos que Gabriela Cruz iba al negocio, entonces muchos negocios y locales comerciales de Palpalá empezaron a decir, bueno, pongo mi local a disposición y lo ponían en sus redes, lo compartían con los vecinos, estás pasando una situación de violencia cercana. Y nos pareció una iniciativa tan buena, o sea, tan pura, y necesaria, y también de organización y compromiso ante la falta de políticas estatales, de los propios vecinos, del pueblo, entonces, ante esa falta de políticas, ante esa falta de espacios seguros para las mujeres, niñas y jóvenes, se decidió poder afrontar esto desde poder organizarse el pueblo. Lo que nosotros hicimos fue diagramar, o sea, que no fuera, bueno, yo pongo un periódico rosa, yo pongo un periódico violeta, sino darle un símbolo a todos los puntos seguros. O marcarlos. Claro, así como cuando ves prohibido estacionar y sabes qué significa prohibido estacionar, y ves la E con el círculo rojo, bueno, de la misma manera intentamos que Punto Seguro fuera el logo de la campaña de la emergencia, y recorrimos la provincia, tenemos puntos seguros desde La Quiaca hasta Libertador, tenemos puntos seguros en diferentes localidades, diferentes locales comerciales, bares, sindicatos, empresas de transporte que se han sumado a esta movida, pero habla más allá de solo decir, bueno, quiero hacer un espacio seguro, la mayoría que tenían gran cantidad de empleados pidieron capacitación para los empleados, entonces, eso también habla de un compromiso, no solo una imposición a los agentes que trabajan, a los empleados, un compromiso tanto del empleador como de los empleados en qué significaba. Nada, si estabas pasando una situación de violencia, si estabas pasando una situación difícil, y ves alguno de los logos de puntos seguros, te podés acercar, en ese lugar te van a brindar un espacio de contención, o sea, si estás pasando por la calle, tuviste una situación fea, te acercás, ellos te prestan un teléfono, podés llamar a la policía, podés llamar a algún familiar, y en cualquier cosa también se pueden contactar con nosotras, que somos de hartas jóvenes en emergencia, para acompañar a la persona que esté pasando por esta situación. Ahora, Pato, me parece buenísimo, ¿no? Esos proyectos que vienen desarrollando, hacés mención a que son todas muy jovencitas, quienes están ahí como encabezando este movimiento, y por ahí nos estamos acercando al Día de la Madre. Hiciste también mención a la falta, ¿no? A veces de un cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y dentro de ellos, a la falta de información referida a anticonceptivos o anticonceptivos, cuando vas a solicitarlos. ¿Qué sucede con las maternidades en esta franja etaria que estás marcando? Bien, nosotros planteamos, primero y principal, que las maternidades tienen que ser deseadas, porque eso permite que hayan niños libres, felices, con amor, que no sean abandonados, que puedan contar con los recursos necesarios y se puedan garantizar todos sus derechos. En otro caso, que a los niños se les pueda garantizar todos los derechos. Pensemos que las niñeces, los niños, las niñas, vienen cada día, vienen más en contacto con el mundo y tienen cada vez más preguntas, entonces también está bueno que las maternidades sean maternidades que desean maternar. Y después, para nosotros es importante también plantear que el Día de la Madre no es solo el día en que tenemos que reconocerlas, sino que hay un arduo trabajo detrás de cada mujer que decide maternar o que, bueno, ha maternado y está maternando, que la tarea que hace en la casa no es la hace porque es la mamá, sino que también es un trabajo. Y muchas de las mujeres en Jujuy hoy salen a trabajar en empleos y después vuelven a la casa, cocinan, lavan, limpian y entonces hay que hablar de la doble jornada laboral que cumplen muchas de las mujeres que deciden maternar y que deciden criar a sus niños. También hablemos de que hay pocas políticas, porque, por ejemplo, dentro del grupo que nosotros tenemos y con las mujeres con las que trabajamos, porque también damos talleres, damos talleres, dimos talleres y estamos dando en centros vecinales, organizaciones sociales, con jóvenes, sobre el acceso a salud sexual y reproductiva, pero también hablamos de violencia de género, vinculación sana, relaciones sanas, hablar de violencia de noviazgo, hablar de acoso callejero. Todo eso también nos interesa abordarlo y lo tratamos de abordar en los espacios de talleres que vamos organizando. Y pensarlo desde ahí, que las mujeres que maternan pasan por una doble jornada laboral pueden estar pasando también en una situación de violencia y que hay que aprender a reconocer eso que nosotros decimos lo hace porque es mi mamá y lo hace con amor, es trabajo y es trabajo que muchas veces no es remunerado, es trabajo que muchas veces lo necesitas para poder pagar una guardería y si no tenés con quien dejar a tu hijo no podés ir a trabajar porque en la mayoría de los trabajos no te aceptan con niños, entonces sí o sí tenés que buscar un lugar donde dejarlo. También recordemos que, por ejemplo, la ley, lo que han ganado los trabajadores estatales en relación a la licencia, que yo aplaudo a las compañeras de los diferentes sindicatos estatales, ATE, APUAP, que han logrado y luchan por la licencia para que los padres también tengan la misma licencia y que una mujer que acaba de tener un hijo pueda compartir y sea compartida la tarea de crianza, que no solo sea la responsabilidad de la mujer llevar a cabo la tarea de la crianza. Y nada, está muy bueno poder empezar a cuestionarnos el compartir, compartir las tareas del hogar, compartir las tareas de crianza, que no simplemente por ser la mamá tenés la obligación de hacerlo y creo que es la mejor manera de honrar a nuestras madres. El Día de la Madre, ojalá podamos nosotros servirles, nosotros acompañarlas, y no solo el Día de la Madre, sino el resto de los días, porque también son personas que necesitan espacios, necesitan tiempos, necesitan distracciones, y ser mamá no es lo único para lo que está destinado a una mujer, sino también para muchas otras cualidades que tenemos, entonces está muy bueno poder charlarlo y discutirlo. Y que las maternidades cada vez sean más compartidas, ¿no? Porque, o sea, te ayudo, te colaboro, comparto. A veces nosotros con el grupo de amigas decimos, bueno, trae al nene y nos juntamos todas con el nene, y nada, todos jugamos con el nene, el nene está en la reunión, la nena está en la reunión, y aprender a que son niñeces también, ¿no? Que ser mamá no te desvincula de ser persona, de ser mujer, y que no les regalen, ¿no? No, mentira. No, hay algo que, por ejemplo, hoy día veía un producto que se estaba regalando para el Día de las Madres en un local comercial, no quiero, no lo voy a nombrar, canasto de regalarle a mamá el kit. Claro. Y era el canasto, el cesto de ropa, el balde, el tacho de basura, todo de color violeta. Muy flojo, muy flojo. Y no sé qué. Bueno, no, honremos a mamá, a la mamá también le gusta el asado, a la mamá también le gustaría un vino, una cerveza. Un día de spa, un día de spa, sí, cualquier cosa también, y tratemos de salir del estereotipo de género, del delantal, la olla, a las mamás también les gusta hacer deportes, hoy día muchas mujeres juegan al fútbol, a las mamás les gusta hacer un montón de cosas, y que ser mamá no te define en gustos, formas y maneras de actuar, sino que hay que aprender a romper con esos estereotipos, porque no hay maternidades perfectas, no hay un estereotipo de maternidad, la maternidad tiene que ser como cada mujer decida vivirla. Pato, ¿cómo las buscamos, por último, en las redes? Bien, nos buscan en las redes, en caso de que podamos, si estás atravesando alguna situación de violencia, si estás atravesando algún momento difícil, por consultas de salud sexual y reproductiva, o por cualquier situación que creas que te podamos acompañar, acompañar como Harta Jóvenes en Emergencia, Juy, tanto en Facebook como en Instagram, y después si no tenemos un número de teléfono, que es el 03-885-19-0805. Perfecto, buenísimo. Pato, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Estabes. No a ti.